Dentro de nuestra fase de acompañamiento social y dentro del marco de construcción social que rige las directrices del señor alcalde, hemos terminado efectivamente un ciclo de conferencias que hemos realizado en asocio y convenio con la lonja de propiedad raíz y hoy es un foro, el primer foro de propiedad horizontal, donde participan administradores de propiedad horizontal, miembros de junta y demás dignatarios de las propiedades horizontales, contamos con grandes expertos en la materia, panelistas, que a lo largo de este mes recibimos una cantidad de preguntas, inquietudes y que quisimos poner en escena para que cada una de las personas que hoy asisten tuvieran la respuesta directa de los panelistas hoy presentes. ¡Gracias!